Llegué a cantarle al rap cuando el rap llegó a mí Fue la señal celestial de que algo había chi Me paré frente a un micrófono y ahí mismo prometí Que la lealtad absoluta era para el rap en sí Siempre lo tomé en serio, jamás al papel mentí Ni decía que era rapper al momento que nací No cuenteaba con las letras rebuscadas de otro MC Siempre original rapeando, mis versos desenvolví Me paraba y me sentaba, no descansaba ni ahí Patentando toda mi labia con un clásico OG De lo básico partí, con un antipop de panty Y un micro de ciber que no cuadraba con el number piece Comienzo sento gatas, fuente alto y la florí Daba rabia en mega eventos que te prohibieran los pitos Daba unos panes blancos que tenían mantequilla Ya rabiaba en la tarima con el Nacho y el Patricio Nada El viento trae marejadas y te enseña que lo bueno tarda siempre mi amigo Quédate tranquilo como yo ya estoy así Porque el rap ha dado todo lo que un día di Está todo aquí ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿De verdad que hay que hacer? El señor odia a los cobardes Debe estar dispuesto a bailar todas las piezas Estúpido Hágalo Esto es toda mi vida No quiero nada más, solo quiero rimar más Mi salida Me olvides de perrazo, lo quiero hacer hip hop Que la gente vea más allá Que la gente vea más allá Esta es mi pizca de alegría en la pista sonaría El artista y soñaría adornar la poesía sin usar hipocresía Desatar el nudo del alma solo con hip hop Soy un soldía de esta cultura, pulo mis técnicas cual escultura Color escarlata, la lata, spray y pintura Que sonrían al ver grafitis en las murallas Albergar alegría en la city contaminada Contramiradas, ejerzo mi punto de vista Deficionas minadas, llevado igual con besos Pocos ingresos que el pueblo resista Igual era dorada de activistas en los quietos Cargado en mi pecho llevo la llave de sol Notas musicales recorren mi cuerpo Dorré mi fasol, apoyo en el hip hop Adorné cada estrofa con bellos versos Esto no es una doctrina, es un estilo de vida El respeto es mudo, solo entiende el amor Vida les dan sus opiniones que cambian su ideología Si vienes por dinero aquí tu vida está jodida Manténlo real Hágalo, está todo aquí Debe estar dispuesto a bailar todas las piezas Es mucho más importante para mí Esto es toda mi vida No quiero nada más, solo quiero rimar más Mi salida No olvides de perras, solo quiero hacer hip hop Dejar mi huella marcar 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 Gracias por ver el video.